Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube del Real Madrid. Yo soy Fer Ortiz y hoy os voy a presentar 10 cosas que deberíais saber acerca de nuestro nuevo fichaje, David Alaba. ¡Comenzamos! Vamos desde el principio. Su nombre completo es David Olatukumbo Alaba. Nació el 24 de junio de 1992, es decir, dentro de poquito va a celebrar su 29 cumpleaños ya como jugador blanco. Es austriaco, de padre nigeriano, madre filipina y tiene una hermana pequeña con la que de vez en cuando se arranca a cantar. Podemos clasificarlo de jugador polivalente, ya que le hemos visto tanto de defensa central como de lateral izquierdo y alguna vez incluso de medio centro. En su palmarés ya cuenta con la friolera de 10 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y hasta 5 Supercopas Alemanas. Debutó con tan solo 17 años, convirtiéndose de este modo en uno de los jugadores más jóvenes en hacer un debut con el club bávaro. Curiosamente, en toda su carrera no ha recibido ni una sola tarjeta roja, pero fun fact es que tampoco ha recibido ni una sola sanción por acumulación de tarjetas en una temporada. Una de sus aficiones es el arte e incluso le hemos podido ver en alguna ocasión atreviéndose con algún que otro lienzo. Una de sus especialidades son los libres directos y le hemos podido ver anotando goles desde prácticamente cualquier distancia. Es un atleta nato, continúa su entrenamiento en casa, mantiene la línea durante todo el año y como podéis ver en imagen, es un portento físico. Sus armas sobre el terreno de juego son estas botas, las Adidas Predator, posiblemente la línea de botas más icónica de la firma alemana. Con la selección austríaca ya acumula un total de 79 partidos, 14 goles y también ha lucido el brazalete de capitán. Y con esto llegamos al final del vídeo, 10 cosas que deberíais saber acerca de David Alaba, nuevo fichaje del Real Madrid. Si os ha gustado la sección y queréis que la mantengamos no olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!